Tras muchos, muchos, muchísimos comentarios pidiendo este video, por fin les traigo un nuevo video de Tokyo Revengers, esta vez es la continuación del incidente de Kanto, que es el arco de Bonten. También quiero aprovechar para decirles que estoy estrenando un nuevo micrófono y que mejor que con este manga que me hizo crecer tanto. No quiero alargar más la intro, así que empecemos de una vez. Luego de haber salido vencedor del incidente de Kanto y de la muerte de Kisaki, Takemichi regresa al futuro con la esperanza de encontrar la paz que tanto anheló. Cuando retoma el conocimiento, se encontraba en un baño, pero estaba vestido de traje. Además, escucha unas campanas de boda, por lo que piensa que él es el novio. El protagonista sale a toda velocidad para investigar en dónde se encuentra. Aquí es interceptado por Hinata Tachibana. Por fin, tras muchos intentos y después de muchos sacrificios, ella estaba con vida. Pero antes de que Takemichi pueda procesar toda la información, Hinata se lo lleva apurada, ya que no pueden hacer esperar a los novios. Resulta que es la boda de Hayashida, o más conocido en sus épocas de delincuente como Pachin. En el salón de bodas estaban todos los amigos de Takemichi. Aquellos por los que tan desesperadamente luchó para salvarlos, estaban ahí, disfrutando de un momento de felicidad. Drakken, Chifuyu, los hermanos Shiba e incluso a Kazutora, todos estaban ahí, riendo desde el fondo de su corazón. Mientras veían a los novios cortar el pastel, Hinata le da la bienvenida a Takemichi, ya que en estos 12 años lo ha estado esperando. Pero no solo ella, Chifuyu y Drakken también aguardaron todo este largo tiempo para agradecerle al protagonista por salvar sus vidas. Takemichi solo puede observar muy emocionado cómo es que sus amigos llevan sus nuevas vidas tras la disolución de la Touman. Pachin heredó el negocio de sus padres y ahora tiene mucho dinero. Como no podía ser de otra forma, Peiyan es su mano derecha. Mitsuya acaba de empezar su carrera como diseñador de modas. Hakai se volvió un modelo famoso y Yuzuha es su manager. Smiley y Angry abrieron una tienda de ramen. Chifuyu tiene su propia tienda de mascotas y Kazutora es su ayudante. Drakken e Inupi abrieron su propia tienda de motos, pero aún faltaba alguien por ver. El mejor amigo de Takemichi adulto se hace presente. Naoto llega ante el protagonista y le dice que estaba seguro de que cumpliría su misión. Hanagaki se lanza corriendo a abrazarlo y entre lágrimas le dice que está feliz de verlo. Al fin llegaron a un mundo donde todos son felices. Pero... ¿Dónde está Mikey? Drakken responde que él ahora dirige un restaurante en el extranjero. Pero debido a su ajetreada agenda, no pudo ir a la boda. Sin embargo, su expresión cambia. Él sabe algo más. De regreso a casa, Hinata le dice a su prometido que su boda será dentro de tres meses. Por lo que Takemichi va a ver a Mitsuya, quien es el encargado de hacer el vestido. Y junto a Hakai, remembran sus épocas doradas. La vida de Hanagaki continúa tranquila por un tiempo. Viviendo en su viejo apartamento. Trabajando en la tienda de DVDs, pero ahora como gerente. Sin embargo, al cabo de unos días, todo iba a cambiar. En la televisión aparece una noticia impactante. En Tokio, el conflicto con un grupo llamado Bonten se intensifica. Mientras ellos continúan hiriendo al público... Esta noticia le recuerda a Takemichi cómo se enteró de la existencia de la Touman en el primer capítulo. Pero su mirada despreocupada cambia por completo al ver una fotografía de los delincuentes. Y reconocer un tatuaje peculiar. Al cabo de unos días, Takemichi va a cenar con Hina al restaurante de los gemelos Kawata. Pero seguía sin quitarse ese tatuaje de la mente, por lo que le pregunta a los hermanos si saben algo de Mikey. Pero ellos le dicen que no lo han visto en más de 10 años. Al ver los pendientes de su prometida, Hanagaki se da cuenta de que ese tatuaje es igual a los aretes que usaba Kurokawaizana. El protagonista abandona a Hina y sale corriendo del restaurante. Llega hasta la tienda de Draken y lo encara por haberle mentido. El antiguo vicecapitán de la Touman le dice que Mikey se despidió de todos hace 12 años y ahora no sabe si está vivo o muerto. Le mintieron porque querían que el protagonista tenga una vida feliz, así que le pide que no busque a Mikey, ya que él no es el mismo que solían conocer. Al estar preocupado por su amigo, Takemichi le pide a Naoto que investigue sobre este grupo que vio las noticias. La peor organización criminal del Japón actual, Bonten. Ellos están metidos en toda clase de negocios turbios y ni siquiera la policía tiene mucha información sobre ellos. Su líder es el sujeto de cabello blanco que salió en las noticias, aquel que antes conocían como el invencible Mikey. Manji Rosano es el líder de Bonten. En otro lugar, un hombre con cicatrices en la boca está torturando a tres personas. Este sujeto le pide órdenes a Mikey, quien los manda a matar. El sujeto dispara y se revela que su nombre es Haruchiyo Sanzu y es el número 2 de Bonten. En ese lugar también estaban el resto de ejecutivos. Kakucho como el número 3. Kanji Muchizuki, los hermanos Haitani y Hajime Kokonoi eran ejecutivos de alto nivel. Takeomi Akashi es el asesor de la pandilla. Y obviamente, el que está a la cabeza es Mikey. De regreso con el protagonista, él estaba sumamente concernado por todas estas noticias, así que quiere ir a hablar con Mikey en el pasado a como dé lugar. Naoto se niega, alegando que ya salvaron a su hermana y que las personas cambian, pero el protagonista le responde que ninguno de ellos estaría ahí si no fuera por Mikey. Así que, ante su determinación, Naoto se rinde y se dan un apretón de manos. Sin embargo, nada sucede. Ahora que cumplió con su misión, Hanagaki ya no tiene la ambición para cambiar el futuro actual, por lo que el salto en el tiempo ya no sirve. El protagonista va hasta la tienda de Chifuyu para contarle todo lo que pasó, y él le dice que también trató de buscar a Mikey, pero no consiguió ni una pista. Así que es mejor que disfrute de su nueva vida junto a Hina. Al salir, Kazutora le dice que él tampoco puede aceptarlo. Él está seguro que Mikey no ha cambiado. Manjiro es el tipo de personas que no muestra vulnerabilidad y se guarda todo para sí mismo, por lo que esta vida que lleva no es la que Mikey eligió. Más de dos meses han pasado, y ninguno pudo encontrar ninguna sola pista que los conduzca al paradero de Mikey. En ese momento, Hakai regresa de un viaje y les pide a los demás que abran las cápsulas del tiempo que enterraron en el 2006. Los ex miembros de Touman se reúnen en el templo Musashi y esperan durante toda la noche, pero Mikey jamás apareció, así que deciden abrir la caja y recordar cómo solían ser en su adolescencia. Lo que guardó Draken fue la última foto que se hizo la Touman, junto a una carta. En ella, habla acerca de cómo se arrepiente de no haber supuesto la disolución de la Touman, ya que la pandilla era todo para él. Aún así, ahora toca olvidar todos sus sentimientos de cuando era un niño, para establecerse bien en el futuro. Pero no importa qué camino elija, Emma siempre estará con él. Tras leer su conmovedora carta, Draken propone ver lo que escribió Mikey. En esta carta, Manjiro había predicho todos los futuros de sus amigos a la perfección, y dice que emprenderá un viaje para encontrar lo que es importante para él. Así que es posible que nunca más se vuelvan a ver, pero no importa lo lejos que estén, siempre estarán conectados. Al conocer los deseos de su amigo, Takemichi decide no insistir más en encontrarlo. Pero cuando va a buscar su carta, encuentra un viejo cassette. Este era un video casero de la familia Sano, pero rápidamente se rebobina y se muestra el Mikey del 2006. Él dejó este mensaje para que solo lo vea Takemichi. En él, cuenta que cuando no puede controlarse, es como si hubiera otro Mikey. Un impulso oscuro se apodera de él. Manjiro tiene miedo de la persona en la que se convertirá, por eso se alejó de todos, y al protagonista le dice que bajo ninguna circunstancia lo busque. Esa es la última vez que se verán, así que, con una amable sonrisa, le pide que lleve una vida feliz. Al saber que Mikey se corrompió por culpa de sus propios instintos, Takemichi decide dejar de buscarlo. Hola, perdona que te interrumpa, pero ¿sabías que más del 90% de personas que ven mis videos no están suscritas al canal? Si te gustan los videos, por favor suscríbete al canal. Estudios demuestran que las personas que se suscriben a Otaku de Closet tienen un 90% más de probabilidades de dominar el mundo. Bueno, esto no es cierto, pero igual suscríbete porque así me apoyas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, te dejo disfrutar del video. Al cabo de unos días, mientras veía a su prometida probándose su vestido de novia, Hanagaki llora. Hina le pregunta si algo le pasa, y él le responde que cada vez que se siente feliz, la sonrisa de Mikey aparece en sus pensamientos. El protagonista recuerda aquella vez cuando su amigo le pidió que, cada vez que parezca que va a perder el rumbo, lo regañe como lo hubiera hecho Shinichiro. Mikey siempre fue así, en tiempos difíciles solo sonríe. El héroe llorón tiene que salvar a su amigo. Durante varias semanas, Takemichi buscó incansablemente en lugares de mala muerte, donde lo sacaban a golpes cuando escuchaban el nombre de Bonten. Tanta era la desesperación del protagonista que Kazutora le dice que es mejor que dejen las cosas ahí, ya que su boda es en tres días y no quiere arruinar la felicidad de Hina. Muy decepcionado, Takemichi va hasta un bowling abandonado, donde solía reunirse Bonten. Mientras se encontraba, absorto en sus pensamientos, es apuntado con un arma en la cabeza. Sansu llegó al lugar. Este le pide al protagonista que guarde silencio, porque su jefe acaba de entrar y quiere decir algo. Mikey aparece ante el protagonista, pero ahora luce diferente. Su mirada ya no es la misma. Además, tenía unas ojeras gigantescas, como si su actual vida no lo dejara dormir bien. Takemichi mete la mano al bolsillo y saca un sobre. Es una invitación a su boda. Él quiere que Mikey vaya a su matrimonio, acomode el lugar y vea a sus amigos. Tal como lo predijo, todos tienen una vida feliz, a excepción de él. Mikey le ordena a su subordinado retirarse para hablar a solas con el protagonista. Takemichi le dice a su amigo que cumplió su objetivo de salvar a Hina, y todo gracias a Mikey. Así que ahora es su turno para salvarlo a él. Un impacto suena. Mikey le había disparado a su viejo amigo. Antes de entender qué estaba pasando, Takagaki recibe otro balazo y cae al suelo. Los impulsos oscuros de Mikey se habían apoderado de él. Manjiro no quería encontrarse con el protagonista, porque sabía que las cosas terminarían así. A pesar de eso, y de estar al borde de la muerte, el héroe llorón sigue balbuceando que lo salvará. Sin importar qué, lo intentará todas las veces posibles. Es por eso que Mikey quiere acabar todo en ese lugar. Sube hasta el último piso, y contemplando el paisaje, imagina unas palabras de sus hermanos, de Baji, y de sus amigos de la Touman. Tal como si estuviesen sus años de juventud, Mikey esboza una gran sonrisa, y le dice a todo el mundo que se prepare. Manjiro salta del edificio, aceptando su muerte, pero alguien interrumpe su caída. Takemichi logró levantarse para salvar a su amigo, y le dice que no lo dejará morir. El protagonista agonizaba, y le pedía a Mikey que se sujete de su brazo e intente subir, pero a él no le interesaba ser salvado. Quiere terminar con todo ahora. Casi sin fuerzas, Hanagaki le dice que regresará al pasado las veces que sean necesarias para salvarlo. Aún así, la respuesta de Mikey seguía siendo la misma. Es más, le acababa de disparar, porque es que aún así quiere salvarlo. Takemichi lo corta con un fuerte grito. Siempre es así, sin importar lo herido que esté, siempre pone la carga sobre sus hombros. Por una vez, solo por una maldita vez, tiene que pedir ayuda, y Takemichi irá a salvarlo sin dudar. Los ojos de Manjiro empiezan a llenarse de lágrimas, y le pide a su amigo que lo ayude. Este choque de emociones provoca que el protagonista regrese al pasado, pero esta vez al año 2008. En ese mismo año, en la tumba de Kisaki Teta, el fugitivo Shujiro Hanma estaba frente a la tumba de su viejo amigo para contarle el motivo por el que lo decidió seguir. Él estaba a punto de contarle la historia del payaso y el dios de la muerte. Cambiando de personajes, ahora conocemos la historia de la quinta división de la Touman. Un día, Mikey asignó a un chico problemático, llamado Haruchiyo Sansu, bajo el cuidado de mucho. Ellos investigaban a todos los potenciales traidores de la pandilla, y cumplían su deber a rajatabla. Cierto día, mientras jugaban al shogi, hablaban sobre la traición de Baji, y Sansu menciona algo peculiar, que proteger al rey siempre es la prioridad. Es así que ambos empezaron a pasar más tiempo juntos, y se volvieron grandes amigos. Sansu demostró ser muy leal, motivo por el que Mucho lo convirtió en su vicecapitán. Su confianza era tal, que incluso cuando Yasujiro traicionó a la Touman, Sansu fue con él. Así transcurrió medio año, y Mucho salió en libertad luego del incidente de Kanto. Como era de esperarse, su fiel amigo lo estaba esperando. Este lo lleva hasta el muelle, donde tuvo lugar el legendario enfrentamiento entre pandillas, y en ese mismo sitio, corta a su viejo capitán. Sansu lo considera un traidor, puesto que, como lo dijo cuando jugaban al shogi, proteger al rey siempre es la prioridad, y Mucho traicionó a Mikey. Es por eso que Sansu acaba con su vida. De regreso con el protagonista, él va a la escuela como lo haría normalmente, y ahí se encuentra a sus viejos amigos, pero también a Hakai. En busca de respuestas, corre hasta el salón de Chifuyu, y le cuenta todo lo que pasó con Mikey en el futuro. En otro lugar, Kokonoi estaba aplastando a un sujeto. Él ahora formaba parte de una pandilla llamada Kanto Manji, donde también estaba Sansu, y su líder era el delincuente más fuerte de todos, el invencible Mikey. Los más grandes delincuentes de Japón están por comenzar una guerra, y Tokyo Revengers entra en su arco final. Si quieren que les traiga el arco final de este manga, que es el de las tres deidades, deben depositar mil dólares a mi cuenta. No ya, hablando en serio, si quieren que traiga la primera parte del arco de las tres deidades, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cuando suba videos. Y yo sé que la mayoría me sigue solo por Tokyo Revengers, pero también miren los otros videos que les puse mucho esfuerzo y cariño, y la verdad están bastante buenos. También recuerden seguirme en mis redes sociales, que son las que están viendo en pantalla, y también la tienen en la descripción. Sin nada más que decir, yo soy el otaku de Closet, el tipo que tiene un canal, hablando de monitas chinas, pero no admite en público que le gusta el anime. Y nos vemos.